Hola, en este video les voy a mostrar como hacer un patrón diferente. Espero que les guste. Vamos a bajar el hilo de la derecha y lo vamos a poner abajo hacia la derecha. Luego agarramos el hilo de la izquierda, el de abajo, lo ponemos hacia arriba, hacia nuestra izquierda. Eso es lo que vamos a hacer alrededor las veces que sea necesario hasta que terminemos nuestro brazalete. Ya empezamos. ¡Gracias! 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 Y bueno, muchas gracias por ver mis videos. Yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Y su trabajo se les va a mirar más o menos así. Yo espero que les guste a ustedes tanto como a mí.